El confort en tu hogar es importante, y renovar los accesorios de tu baño es parte de ello. Te presentamos los nuevos asientos Fusión de Bemis, que tienen cuatro características que los hace una muy buena opción para reemplazar el asiento de tu sanitario. Su diseño envolvente, que integra el asiento con el sanitario, ya sea modelo estilizado o robusto, obedece a las tendencias modernas de diseño. Los puedes encontrar en tamaño alargado, colores blanco o hueso. Las bisagras cuentan con un área de ajuste que permite alinear el asiento a sanitarios de dimensiones muy diversas. Su sistema permajuste te permite fijar el asiento de manera firme, evitando el bambuleo. Solo aprieta los pernos con la mano y termina con una llave de 5 octavos hasta que la parte inferior del perno se desprenda, señal de que ha llegado al ajuste exacto. Está hecho con agentes antibacteriales que retardan la proliferación de hongos y bacterias. Además, es muy fácil de limpiar. Y su sistema de acción de cierre lento evita golpes bruscos, eliminando accidentes y reduciendo considerablemente el ruido en el hogar. Estas ventajas te darán espacios más bonitos, cómodos y funcionales en tu hogar. Recuerda visitar la sección de baños en tu tienda más cercana para encontrar más accesorios que ayudarán a hacer cambios que mejoran tu vida. Home Depot. Haz más ahorrando.